Lo que ocurre en la corrección de Gaia que comenzó el 19 de marzo de 2011, si quieres ponerle una fecha específica, va a durar tres años hasta marzo de 2014 y va a suceder muy deprisa. Y en este tiempo lo que se hará evidente en muchos aspectos de la vida es algo como la venda que se cae de los ojos. Mucho cuidado con las autoridades. Una de las rupturas que están sucediendo ahora mismo es que el poder de las autoridades está siendo quebrantado por el vertido de la mente de Gaia en la mente humana. Uno de los peligros más grandes de cualquier contacto con estos seres arcónticos, que son psíquicos desplazadores de formas, pudiendo tomar formas variadas. Es mi opinión que los Anunnaki y los Arcontes y los Yedari son básicamente versiones del mismo parásito desplazador de formas, y uno de los peligros lo indicaban los gnósticos que les llamaban los gobernantes y autoridades. Esa es otra traducción del nombre Arconte, y en ello va una enorme advertencia, que es, básicamente, no escuches a las autoridades o a cualquiera quiera que se presente como autoridad. En especial, cuando se trata de una autoridad en lo sobrenatural, por lo que pido un escrutinio crítico a lo que se te cuenta. Y que mires la evidencia de tu experiencia. No hay mayor autoridad que la evidencia de tu propia experiencia. Y se disolverán porque están impotentes, solo pudiendo operar a través de la mentira. Por lo que ahora mismo nos encontramos en un estado muy desesperado en cuanto a estos seres arcónticos. Porque mediante la endoctrinación religiosa y la programación mental, como explico en mi libro No en su imagen, han transcurrido siglos de descomposición de la mente humana, golpeándonos a un estado patológico, en donde en algún sentido hay personas caminando por ahí, poseídas por estos parásitos arcónticos. ¿Y quiénes son esas personas? Desgraciadamente, son las personas principalmente al cargo de nuestra sociedad, de los militares y del gobierno. Muchos están en el mundo del entretenimiento y muchos en los medios de comunicación. Todos son depredadores patológicos, arcónticamente infectados. Y nosotros, como especie, deseamos que sobreviva nuestra especie. Y si queremos tener algún tipo de vida y sociedad en donde valga la pena vivir, en este planeta, ha llegado el momento para hacerles frente a esos depredadores. Y el mito Sofía también nos aporta un marco de trabajo en el cual poder hacerlo. De hecho, lo que lo convierte todo en tan peligroso no es su poder mágico, sino el contagio de la confusión. En el contagio de la confusión, todos nos volvemos sugestionables. Una de las cosas con la que debemos tener sumo cuidado con relación a los poderes arcónticos y los seres humanos arcónticamente infectados, los cuales son los depredadores interespecie y psicópatas que están campando a sus anchas en este planeta. Tenemos que acercarnos a ambos con la certeza, gran vigor y gran valor de que pueden ser derrotados. Es hora que volvamos a la solución. No, 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 no. No, 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 no Gracias.